Música Esto forma parte de un ciclo de conferencias que desde hace aproximadamente dos años hemos estado celebrando, ofreciendo venezolanos perseguidos políticos en el exilio el Centro de Estudios Políticos y Sociales de las Américas y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo Nuestro propósito, en primer lugar, es enviar un mensaje de que un grupo de defensores de la democracia más allá del país de origen pues están unidos para promover y para denunciar lo que acontece en cada uno de los países del hemisferio Como ustedes conocen, hemos dado ya conferencias que tienen que ver con la lucha armada hemos dado conferencias sobre las Fuerzas Armadas bajo el ALBA, la prensa, en fin y confiamos por seguir dando conferencias pero antes de iniciar el evento le queremos dar las gracias a León Medical Center por ofrecernos, Telma, por favor por ofrecernos este espacio por darnos la oportunidad de que nos encontremos aquí y poder compartir un lugar que realmente es acogedor y donde lo atienden a uno muy bien ya me estaban diciendo que lo recogía a uno en un carrito yo no tuve ese privilegio y lo traían aquí hasta la puerta Telma, me quejo la próxima vez me tienen que traer un carrito también Telma, ¿quieres decir algo a nombre de León, por favor? No, pero yo doy la bienvenida a todos que hace convenir espero que en el futuro lo veamos otra vez se doy la luz que por la vía está ahí pero que estábamos haciendo de ver si se resolvió un problema Muchísimas gracias Bueno, pues a nombre del Centro de Estudios Políticos y Sociales de las Américas Alexis Ortiz nos va a decir unas palabras que van a durar escasamente tres minutos Es imposible Imposible No, queridas amigas y amigos realmente que emociona mucho estar en un sitio como este que pone en evidencia que los latinoamericanos podemos hacer las cosas bien este centro realmente nos llena de emoción que exista y que nosotros lo podamos usar para este tipo de eventos de promoción de la democracia Bueno, lo único que quiero decir es que ustedes saben que el formato del llamado socialismo del siglo XXI o neocomunismo es siempre el mismo es siempre el mismo se convoca una asamblea constituyente supuestamente para reformar la constitución y la asamblea constituyente tiene el propósito único de garantizar que el caudillo gobernante pueda acaparar el poder y pueda eternizarse en el poder o sea que tiene unos propósitos de distorsión de la democracia de aprovechar la democracia para distorsionar la democracia y de continuismo algunos intelectuales algunos juristas de gran renombre latinoamericano se han prestado para ese juego perverso pero hay otros que no se prestaron que resistieron con valor con coraje con dignidad y entre esos esos otros que resistieron están estos cinco señores que están sentados en esta mesa por eso es un orgullo para nosotros por eso es un orgullo para nosotros en el Centro de Estudios Políticos y Sociales de las Américas venir esta tarde aquí a escucharlo muchas gracias menos de tres minutos cuando se quiere se puede el coronel Octavio Pérez que estaba allá atrás al fondo fue una de las personas que hizo posible que León Medical Center nos prestara sus instalaciones así que le damos las gracias también lo que acaba de decir Alexis Ortiz es muy cierto los hombres y la dama aquí presente fueron son y serán siempre capaces de enfrentar cualquier tipo de penetración contraria a la democracia vamos a escuchar a venezolanos perseguidos políticos en el exilio en la persona de Vicente Pugliese que nos va a saludar Vicente gracias buenas tardes como saben mi nombre es Vicente Pugliese estoy representando en este momento a la organización venezolanos perseguidos políticos en el exilio para nosotros ha sido un eterno y satisfactorio placer compartir una sin fin presentaciones como esta para llevar el mensaje de la democracia a todos los pueblos y una forma de enriquecer esa cultura es teniendo personas como los que están en el panel el día de hoy para llevarnos esa información que necesitamos transmitir a través de los diferentes medios y alternativos que tenemos hoy día para enseñar a la gente que si hay otras alternativas que si se puede hacer algo y si se puede derrotar todos estos regímenes autoritarios que están en el continente disfrazados de democracia o llegados al poder a través del voto popular mas no así a través de su desempeño para nosotros de verdad es un orgullo compartir con ustedes y recabar esa información para hacerse llegar al resto de las personas que no están aquí en esta sala pero que a través del audio y el video que recabamos de todos los eventos lo transmitimos al mundo mostrando que si hay gente trabajando por cada uno de esos ciudadanos de estos países que están en problema empezando por nuestra querida Cuba gracias a ustedes por permitirnos compartir y aprender de las lecciones que ya ustedes tienen los cubanos tras de sí y los que estamos empezando a padecer los venezolanos los bolivianos ecuatorianos nicaragüenses y otros países que de repente no ven lo que puede estar sucediendo gracias y bienvenidos a todos por estar aquí acompañándonos esta tarde con el solcito pero bueno ya dentro de poco pasará y se podrá ver mejor el panel feliz tarde gracias la conferencia como ustedes conocen se titula despotismo electoral dictadura institucional en las constituciones en los países del alba lo que buscamos demostrar como en alguna medida a excepción de Cuba hay una gran semejanza en la forma en que llegaron al poder estos déspotas del siglo 21 y la forma en que procuran institucionalmente conservar ese poder cada ponente tiene 18 minutos dice la parra que por qué no 20 si damos 20 no vamos a tener espacio para preguntas y respuestas podemos tener 20 no va a haber espacio para preguntas y respuestas a los 15 minutos de estar hablando yo les voy a avisar cuando lleven 15 minutos cuando falten 2 yo les voy a avisar cuando sea el 0 señores les pido de favor que dejen el micrófono para no tener que ser impertinente y que Colina no me llame la atención así que adelante con Alfonso Viedo nicaragüense él nos va a describir qué ha sucedido en su país qué está pasando y qué nos depara Nicaragua para el futuro francha